Yo, ay, me merezco, darte a rabo, a ti gancho mía Karma, karma, sí, sí, oh, baby, magia negra, no, no, oh, baby, baby Karma, karma, sí, sí, oh, baby, magia negra, no, no, oh, baby, baby Uh, 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 baby, uh, 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 baby, uh, 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 baby Si tu precisa ser un salvo a bailar Uh, 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 baby